cómo un origami te va a ayudar a realizar la imposición de páginas y sobre todo ayudarte desde la parte que sea sencillo y sobre todo que sea seguro que evitemos problemas o errores a la hora de realizar la imposición de páginas en este vídeo te voy a explicar justamente esto te voy a explicar qué es un origami cómo utilizarlo y cómo funciona esta parte dentro del sistema de imposición de páginas creo que va a ser un vídeo muy interesante por eso te recomiendo que lo veas íntegro veas de principio a final y que estés concentrado en ello vale además te voy a enseñar diferentes partes que tienen que ver o diferentes sistemas que tienen que ver con la encuadernación que como te he dicho creo que va a ser un tema bastante interesante porque a ver hay una cosa que es lógica cuando tú diseñas o cuando se hace el diseño diseñamos normalmente por páginas sueltas pero claro esto luego una vez que se imprime dependiendo de el tamaño que tenga la revista o el libro y según el tamaño de la máquina o el dispositivo donde se vaya a imprimir pues necesitamos no imprimirlo como suelta sino que estén colocadas en una posición determinada según el tipo de plegado que vayamos a realizar vale ya no comento si es grapa o cosido vale eso será otro vídeo pero sí dependiendo de el tamaño de papel y la cantidad de páginas que quepan en el mismo tenemos que plegarlo según la encuadernadora que tengamos de una forma o de otra a ver está claro por ejemplo que si pensamos en impresión digital en una máquina pequeñita si estamos maquetando una revista en din a4 y la máquina de salida es din a3 o sr a3 solamente podemos poner cuatro páginas con lo cual serán dípticos o lo que se llama booklet pero si vamos a realizar esto en una impresión offset con una máquina 50 70 70 100 o más grande está claro que nos caben más páginas y si nos caben más páginas tenemos que posicionarlas o colocarlas de una forma concreta según el tipo de plegado y encuadernado que vayamos a realizar por eso he decidido crear este vídeo para enseñarte para que aprendas que creo que es la finalidad con la que cree este canal que es el sistema de origami cómo funciona qué diferentes opciones podemos tener según el tipo de encuadernado y sobre todo como te he dicho utilizar ese origami para evitar problemas evitar errores y que todo el trabajo fluya y vaya bien como siempre ya lo sabes si te gusta este vídeo le das un like y por favor suscríbete a mi canal no solamente por este vídeo sino por todos los que tengo que por cierto como siempre ya lo sabes que te invito a darte una vuelta hay muchos y muchos vídeos que tienen que ver con la industria gráfica y si te gusta el canal pues no lo dudes compártelo con todos tus amigos conocidos clientes proveedores que tengas de sector gráfico bueno sin más dilación voy a enseñarte qué es esto del origami y cómo te puede ayudar a realizar las imposiciones de páginas correctas vamos a ello bueno ahora como te he dicho vamos a empezar esta parte o voy a empezar esta parte teórico práctica para enseñarte qué es un sistema de imposición de páginas de origami cómo te puede ayudar y la facilidad y sencillez con la cual conseguirás el objetivo que es realizar las imposiciones o la colocación perdón o la colocación de las páginas de forma correcta y evitar problemas vale bueno vamos a ello voy a ello entonces aquí por ejemplo le damos a botón de nuevo vale para crear un nuevo plantilla de imposición y aquí lo que nos pide es por un lado el tamaño de página cerrada vale voy a poner por ejemplo un din a4 vale una 4 vamos a empezar con algo sencillo vale y el tamaño de la hoja o sea en qué tamaño de hoja se va a imprimir como es lógico y te he comentado si fuera una máquina digital pequeñita pues nada más caben cuatro páginas pero en este caso voy a poner por ejemplo una hoja 70-100 vale que sería una habitual vale de una máquina de impresión offset 70-100 vale aquí nos indica que caben 4 y 2 eso significa que caben 8 páginas en la cara de papel y 8 páginas en el dorso el total tenemos 16 páginas y ahora viene vale dani y como tengo que numerar estas páginas para que una vez que esto se vaya a plegar vale el resultado sea el correcto pues para eso vamos a utilizar el origami vale si te das cuenta aquí yo ahora voy aquí a origami vengo aquí origami y me aparece esto serían las ocho páginas y me dice dani cómo lo quieres plegar y yo le diría mira vamos a hacer uno en cruz vale lo ves ves las flechas yo selecciono en el centro y le digo oye vamos a comenzar plegando por el centro y en el centro vamos a plegar para dentro y me dice vale ya tenemos un plegado y ahora vamos a coger este y vamos a pegar también para dentro y vamos a coger este y para dentro con lo cual estamos indicando que esta será la página 1 y a partir de las veces que hemos ido plegando él irá realizando la numeración automática vale si yo le digo al botón de aceptar pues esta sería la numeración para este plegado de 16 páginas según como yo leído indicando que tiene que plegar o que al final se va a plegar de esta forma en la encuadernadora y automáticamente pone la numeración de las páginas de forma automática pero es que esto puedes hacer lo podemos hacer con cualquier tipo de plegado incluso para evitar errores ahora por ejemplo imagínate que digo ya mira vuelvo otra vez al principio vale restablezco y le voy a mirar a ni esto va a ir así luego en verde de la otra forma lo voy a hacer así y al final lo voy a hacer así vale y dices mira me han dicho que esto se va a plegar de esta forma claro automáticamente el sistema te dice oye no se puede plegar así porque para plegar de esta forma las páginas en vez de horizontal tendría que ser en vertical porque si no es inviable no no se puede realizar con lo cual aquí también habríamos evitado un error vale pero ahora imagínate por ejemplo mira voy a darle a restablecer vale imagínate por ejemplo que ahora dices oye mira no es que resulta que son 16 páginas esto lo estamos imprimiendo o se va a imprimir en un papel muy grueso que no se pueden plegar tantas páginas y hay que hacer dos pliegos de 8 cómo se puede hacer dan y pues diríamos oye mira vamos a coger esto de aquí y vamos a cortarlo para que esté dividido lo ves no se divide automáticamente muy chulo por cierto vale y a partir de aquí diría oye una vez que ya está cortado pues aquí voy a hacer uno vale aquí voy a hacer también el otro y este lo voy a tratar de forma independiente vale y fíjate que tengo dos plegados de 8 páginas donde hay 16 páginas que se van a poner aquí en este caso tenemos dos plegados de 8 páginas sería botón de aceptar lo ves me aparece en este caso además es duplicado pero yo diría ostia no no dan y que no es duplicado que tiene que ser páginas sumatorias y digamos bueno pues no pasa nada vengo aquí al origami vale vengo aquí al origami y le indicó que éste va encima de éste lo ves no le digo que va encima para que automáticamente lo es el aquí me trate de la 1 a la 8 y aquí de la 9 a la 16 ya de forma automática luego no te preocupes luego está el tema de la numeración aquí estamos haciendo el plegado o el tipo de plegado que vamos a utilizar luego si la revista tiene 160 páginas luego los sistemas de imposición van calculando van numerando automáticamente las páginas eso no hay problema que estamos o te estoy hablando de lo que es el origami cómo utilizar el origami para hacer la numeración automática de las páginas pero imagínate por ejemplo que lo complicamos más y yo digo oye mira pues no en vez de esto va a ser imagínate 125 por 190 vale o va a ser 150 vale por 210 vale y aquí me caben 6 por 3 vale aquí claro según el tamaño de la página que diga van a caber más o menos páginas vale fíjate aquí ya caben muchas páginas esto es una locura ponerlo para el ejemplo te voy a poner esta de aquí vale vale y ahora tú imagínate tenemos esta pasa lo mismo yo diría oye voy a utilizar el origami esto es incluso más complicado que el de 16 voy a utilizar el origami voy a hacerle restablecer ya de imagínate que digo oye esto voy a hacerlo un plegado en zigzag porque la máquina este tipo de páginas me permite hacer el tema de zigzag y podría ir poniendo aquí y como siempre es lo único que tengo que indicarle o hay que indicarle es cómo queremos plegar cómo se va a realizar el plegado para que de forma automática ponga la numeración por arte de magia vale el sepa dónde está la página 1 cómo se está plegando y a partir de aquí el sistema va a poner el número de página que corresponde y además luego todos estos plegados como es lógico los puedes combinar creo que es un tema muy interesante de conocer y utilizar un sistema de origami para poder crear la numeración de páginas automáticas bueno espérate un momento porque ahora te voy a explicar algo que tiene que ver mucho con esto y que seguro que bueno yo creo que vas a alucinar o te va a gustar mucho bueno por cierto has visto esto desde el origami no es algo que se ha inventado hoy ya lleva años inventado pero sí que creo que era interesante que lo conociera si vieras cómo funciona un sistema de plegados o cómo funciona el origami para ayudarte a conseguir la numeración de páginas correcta y sobre todo evitar errores por eso ya lo sabes si te ha gustado el vídeo dale un like suscríbete a mi canal para estar informado de todos los vídeos y cursos y formaciones que voy realizando en mi canal y si te gusta el canal pues compártelo con todas las personas del sector gráfico y bueno muchas y muchas gracias por ver este vídeo como te he dicho yo ahora te recomiendo que veas este otro vídeo que tiene que ver con la imposición 4.0 para impresión digital un vídeo muy interesante y que seguro y espero y deseo que te vaya a gustar lo dicho muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego